Te vi, tengo una sorpresa para ti Y fui, y me enamoré cuando te vi Suelte, brillaba como el mar Sus curvas eran tan perfectas para mí Te vi, 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 te vi Te vi, tengo una sorpresa para ti Y fui, y me enamoré cuando te vi Su piel, brillaba como el mar Sus curvas eran tan perfectas para mí Te vi, te vi, te vi, te vi, te vi, te vi, te vi Te vi, 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 te